bueno amigos de youtube a veces tenemos un programa atorado que no quiere cerrarse y pues está atorado porque ya no va a caminar ni para un lado ni para otro y tenemos más programas activos podemos apagarla podemos reiniciarla pero se nos apagaría todo lo demás entonces no conviene hacerlo para eso primero hay que ver todos los programas que tenemos y el que queremos cerrar lo vamos a hacer de una manera forzada con un comando que toda computadora tiene se encuentra apretando el botón de windows donde está el sistema de windows 4 cuadritos todo mundo lo conocemos es una tecla y junto con el windows apretamos la tecla r entonces aquí se nos va a abrir este comando que es task manager task aquí están las letras punto exe le ponemos en aceptar nosotros escribimos el comando copienlo bien y bueno ya que le ponemos en aceptar se nos va a abrir una carpeta en donde tenemos todas las tareas activas es decir todos los programas que están abiertos y vamos a elegir el que queremos cerrar de aquí podemos cerrar el que sea vamos a suponer que yo tuviera el cantante estudio que seguido se me traba y no quiero cerrar los demás pues elijo el que yo quiera cerrar simplemente vamos a elegir el que sea en este caso bueno vamos a elegir el cantante o bien bueno vamos a elegir el que sea no hay ninguno atorado pero para que vean que aquí se cierra elegimos el que queramos le ponemos en finalizar tarea ya se cerró ahora voy a agarrar este otro programa de la audición y le pongo en finalizar tarea pues también me la finaliza inmediatamente cuál otro vamos a bueno este mismo de hecho el que es de finalizar tareas ahí mismo se puede finalizar se puede finalizar cada vez con el mismo comando de finalizar tareas pero bueno voy a volver a abrir nuevamente voy a volver a apretar el windows más r y voy a ver todo lo que me queda abierto simplemente para ir cerrando el que me esté atorado el que se me esté atorado y aquí está nuevamente vuelvo a entrar con el mismo comando y se me vuelve a abrir se llama administrador de tareas en donde la única finalidad es ver las que tengo abiertas pero también tiene la opción de cerrarlas forzarlas este nunca les va a fallar por más atorado que esté siempre siempre se va a finalizar inmediatamente es como con forzarlo con la fuerza bruta y los demás quedan abiertos aquí voy a ir cerrando de uno por uno tengo el dato catcher que es el que estoy utilizando para grabar pues no lo voy a cerrar porque me quedaría sin sin la grabación estoy instalando el actor que estoy el after effects estoy instalando lo y bueno pues mientras tanto estoy grabando este tutorial porque a mí se me dificultó muchísimo a ver si me atoró un programa y no sabía cómo hacerle y bueno alguien me lo pasó y bueno ahora yo se los paso con permiso y muchos saludos espero les haya servido practiquenlo y seguimos adelante compartiendo el conocimiento cerramos el catcher